Abre mis ojos a la luz Tu rostro quiero ver Jesús Pon en mi corazón tu bondad Y dame paz y santidad Humildemente acudo a ti Porque tu tierna voz oí Mi guía es Espíritu Consolador Abre mi oído a tu verdad Yo quiero oír con claridad Bellas palabras de dulce amor Oh mi bendito Salvador Consagro a ti mi frágil ser Tu voluntad yo quiero hacer Llena mi ser Espíritu Consolador Abre mis labios para hablar Y a todo el mundo proclamar Que tú viniste a rescatar Al más indigno pecador La miez es mucha oh Señor Obreros faltan de valor Heme aquí Espíritu Consolador Abre mi mente para ver Más de tu amor y gran poder Haz que la lucha pueda triunfar Y en tus caminos fiel andar De mi alma escudo siempre ser Y aumenta mi valor y fe Mi mano ten Espíritu Consolador Abre las puertas de tu hogar En tu palacio así o está Quiero tu amor Quiero tu dulce faz contemplar Por toda la eternidad Y cuando en tu presencia esté Tu santo nombre alabaré Mora en mi Espíritu Consolador 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 Amén. 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 mañana oh Señor eleva a ti mi voz a tu buen nombre doy honor con gratitud mi Dios el sol brillante ya salió camino en su luz del Salvador el símbolo del magno rey Jesús los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor la llama vivan de la fe y alentan el amor en la mañana eterna pues contigo cuando esté yo del cordero y de Moisés el himno entonaré y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, cuánto te veré! ¡Gracias por ver el video! 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 Abre mis ojos a la luz Tu rostro quiero ver Jesús Pon en mi corazón tu bondad Y dame paz y santidad Humildemente acudo a ti Porque tu tierna voz oí Mi guía es Espíritu Consolador Abre mi oído a tu verdad Yo quiero oír con claridad Bellas palabras de dulce amor Oh mi bendito Salvador Consagro a ti mi frágil ser Tu voluntad yo quiero hacer Llena mi ser Espíritu Consolador Abre mis labios para hablar Y a todo el mundo proclamar Que tú viniste a rescatar Al más indigno pecador La miez es mucha oh Señor Obreros faltan de valor Heme aquí Espíritu Consolador Abre mi mente para ver Más de tu amor Más de tu amor y gran poder Más de tu amor Dependencia Omar Diego Consolador Abre las puertas de tu hogar En tu palacio así o está, quiero tu dulce faz contemplar por toda la eternidad. Y cuando en tu presencia esté, tu santo nombre alabaré, mora en mi Espíritu, Consolador. Amén. No importa si su corazón comparte ya mi dolor, si mis días listes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltará en la prueba atroz. Si he cedido al mal, a la tentación, y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor, si mis días listes, mis noches negras, le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel. Y mi corazón lleno de aflicción, allá de apurarla a Él. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor, si mis días listes, mis noches negras, le importan al Señor. Por la mañana, oh Señor, elejo a ti y vos. A tu buen nombre doy dolor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Los cielos cuentan al que cree, la gloria del Señor, la llama vivan de la fe, y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. ¡Gracias! 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 de una nueva claridad, hay quien vea mis pisadas y mi selva atrasará, a las cédicas moradas es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor, mil mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida protección me puede dar, cuando cruzo de la vida el inquieto y fiero mar, hay quien vea mis pisadas y mi selva atrasará, a las cédicas moradas es Jesús quien me guiará. Un amigo y fiel diamante de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón, en su amor hay eficacia, es amigo siempre fiel, hay quien vea mis pisadas y mi selva atrasará, a las cédicas moradas es Jesús quien me guiará. Andelos el limpi, completo Jesús, que por ese en mi alma en tu fulgida luz, mis ídolos romperos que antes amé, o lámame y blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré, o lámame tú igual nieve seré, o mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo Señor, te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, o lámame y blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré, o lámame tú igual nieve seré, Jesús te suplico postado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe, o lámame y blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré, o lámame tú igual nieve seré, que como paciente te espero aquí, un corazón nuevo con dentro de ti, jamás diste, no al que a tu amparo fue, o lámame y blanco cual nieve seré, que sólo así ser limpio podré, o lámame tú igual nieve seré, o lámame tú igual nieve seré, que tú consideré ser limpio podré, Bendito Señor para mí, Él salva al más malo de su iniquidad, y dale socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, lo ahora a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo arrena. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él viviré. Previendo mi salvador, y en Él siempre confiaré, y siempre con Él. Paz, en Él siempre confiado, y siempre con él viviré. Paz, en Él siempre confié wo svijar un gran infierno, y siempre con él ser tan tranquilo con él, con él y siempre con él tiraré. Mis años a tu vista son, cual brisas del ayer. Cual hierba es mi condición, que cae al tardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará, y en calma andaré. Eterno Dios mi Redentor, confío solo en ti. Sed tú mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Jesús por mi subida dio, cuánto amo al Maestro. Del vil pecado me limpio, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Castigo, cruel por mí sufrió, cuánto amo al Maestro. Encuenta cruz por mi murió, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Mi corazón le entrego a Él, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, cuánto amo al Maestro. Cuánto amo al Maestro, a Cristo el Señor. Cuánto amo al Maestro, mi buen Salvador. Mirando al cielo cuajado de estrellas Se turba el alma con su esplendor Su voz oleva el misterio impone Y siente a Dios el corazón La nube lenta que cruza el espacio Y el mar que eleva su clamor La flor y el agua y el monte soberbio Le cantan himnos a su Dios Le cantan himnos a su Dios Por sobre no se debe dar Te amo salvador Luis me has colmado de tu paz Del gozo de tu amor Jamás se ha dicho la mitad De tan profundo amor De quien su sangre derramó Jesús mi salvador Y a todos mis amigos más Te quiero a ti Señor Y gozo siempre al meditar En tu infinito amor Jamás se ha dicho la mitad De tan profundo amor De quien su sangre derramó De quien su sangre derramó Jesús mi salvador La inmensa paz que tú me das Es prueba de tu amor Es prueba de tu amor Tu sangre lava mi maldad Por ti soy vencegó Jamás se ha dicho la mitad De tan profundo amor De quien su sangre derramó De quien su sangre derramó Jesús mi salvador Jesús bendito que será Estar contigo allí Si un cruzo tal corona ya Ques conocida De quien su sangre derramó Dios mi salvador Jesús mi salvador De quien su sangre derramó Jesús mi salvador Amén. 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 Ángeles del cielo, nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. El Dios de amor que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición. En vez de eterna perdición, nos proporciona salvación, que sin Él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo, nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Honor y gloria en todo su esplendor, será el fin de quien siga Jesús. Jesús, si toma en pos de Él su cruz, es guiado siempre por su luz, tendrá el sello de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo, nos igualó, precioso Salvador, el que por nos murió. Oh Dios, si he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición. Si hoy andado yo sin discreción, te imploro perdón. Si he proferido voces de maldad, faltando en demostrar la caridad. Oh Santo Dios, buscándote en verdad, te imploro perdón. Si he sido perejoso en trabajar, oh si he deseado yo contigo estar. En vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, te atiendes al clamor del pecador. Dame perdón y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén. 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 Hasta amanecer Brisas agradables Vienen sobre nos Cual amor sublime Desde nuestro Dios Vienen las tinieblas Vienen oscuridad Mas hay luz perfecta En tu claridad Grande es el amor divino Es más amplio Que el mar Que bondad De su justicia Vino el mundo a libertad Él nos llama con amor No sigamos al Señor En la sangre del Maestro Hay poder de salvación Sanidad hay para el alma Y del mal hay protección Él nos llama con amor No sigamos al Señor Más o cuánto limitamos Por la débil comprensión Su poder Su poder Su magna gracia Despreciando su grandón Él nos llama con amor No sigamos al Señor No sigamos al Señor Respondamos prestamente Al llamado de Jesús Jesús Redimionos ampliamente Por su muerte Por su muerte En la cruz Él nos llama con amor Oh, sigamos al Señor Oh, sigamos al Señor Oh, sigamos al Señor Por la mañana, oh Señor Por la mañana, oh Señor En la cruz A tu buen nombre Doy dolor Con gratitud Mi Dios El sol brillante Ya salió Camino En su luz Del Salvador El símbolo Del Magno Rey Jesús Los cielos Cuentan Al que cree La gloria Del Señor La llama Vivan De la fe Y alentan El amor En la mañana Eterna Pues Contigo Contigo Cuando esté Yo Del Cordero Y de Moisés El himno Entonaré Mi amor El amor El amor Es un lugar El amor Es un lugar El amor No sé El amor Oye Óyeme, Jesús divino, pido de tu bendición. En la noche tan oscura, dame paz y protección. Tú has sido hoy mi guía, gracias doy por tu amor. Todas mis necesidades han suplido, Señor. Díame en el camino, limpia hoy mi corazón. Cuando de los cielos vuelvas, llévame a tu mansión. La tumba le encerró, Cristo bendito. Él al bañe esmero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De igualdad se escapó, Cristo bendito. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo bendito. Cristo bendito, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, y con gran poder resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Feliz el día en que escogí servirte en mí, Señor y Dios. preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré en libertad y luz me vi cuando triunfó en mi la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y vivo es Él sus sendas con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré en libertad y luz me vi cuando triunfó en mi la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue reposa débil corazón, a tus contiendas ponte a fin tendrás más noble posesión y parte en superior festín soy feliz, soy feliz y en su favor me gozaré en libertad y luz me vi cuando triunfó en mi la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue si la carga es pesar la mirada a Dios si vuestra alma está cansada mirad a Dios levantad la vista al cielo mirad a Dios si vuestra alma está cansada mirad a Dios el deberos el deberos llama hermanos mirad a Dios pues dejad placeres vanos mirad a Dios levantad la vista al cielo mirad a Dios si vuestra alma está cansada mirad a Dios cuando el mal parece fuerte mirad a Dios si os espanta aún la muerte mirad a Dios levantad la vista al cielo mirad a Dios mirad a Dios si vuestra alma está cansada mirad a Dios mirad a Dios mirad a Dios mirad a Dios Palabras de consuelo y hechos de bondad Jesús los recibía por su sinceridad Quisieras dar a Cristo el más precioso don Mi Cristo mi Maestro te doy mi corazón Aparte de los otros un pobre mirador Miraba como daban tributos al Señor Él nada poseía, sentía gran amor Y cuanto anhelaba dar algo de valor Quisieras dar a Cristo el más precioso don Mi Cristo mi Maestro te doy mi corazón Señor clamó el hombre, acepta tu humildón Acepta lo que tengo mi triste corazón Le dijo el buen Maestro al pobre viador De todos los presentes es este el mejor Quisieras dar a Cristo el más precioso don Mi Cristo mi Maestro te doy mi corazón Cariñoso Salvador Huyo de la tempestad A tu seno protector Guiándome de tu bondad Sálvame Señor Jesús De las olas del turbión Hasta el puerto de salud Guía tú mi embarcación Otro asilo aquí no hay Indefenso acudo a ti Mi necesidad me trae Porque mi peligro vi Solamente en ti Solamente en ti Señor Hallo paz, consuelo y luz Vengo lleno de temor A los pies de mi Jesús Cristo encuentro en ti Y no necesito más Me levantas al caer Debil ánimo me das Al enfermo da salud Vistadas al que no ve Con amor y gratitud Tu bondad ensalzaré Jesús es mi luz Jamás temeré De día y de noche En luz andaré En horas de llanto De luto y dolor Consuelo y gozo Me infunde el Señor Jesús es mi luz Mi todo, mi bien De día y de noche Es mi sostén Jesús es mi luz Mi todo, mi bien De día y de noche Él es mi sostén Jesús es mi luz Jesús es mi luz Y en males estoy Al Padre bendigo Seguro yo voy Allí está Cristo Mi fiel mediador Sus méritos Siempre pondrá mi favor Jesús es mi luz Mi todo, mi bien De día y de noche De día y de noche Él es mi sostén Jesús es mi luz Mi amparo Mi amparo y broquel Victoria obtendré Me mantiene muy fiel Si débil estoy En mi ayuda vendrá Su brazo potente Mi andar sostendrá Jesús es mi luz Mi todo, mi bien De día y de noche Él es mi sostén Jesús es mi luz Jesús es mi luz Mi todo, mi bien De día y de noche Él es mi sostén Jesús es mi luz Mi todo, mi bien Le doy alma y cuerpo Y mi mente también Entomo al Cordero Pero alegrenlo Con todos sus santos Le rindo honor Jesús es mi luz Mi todo, mi bien De día y de noche Él es mi sostén Jesús es mi luz Mi todo, mi bien De día y de noche Él es mi sostén Él es mi sostén Yo canto el poder de Dios El Creador Jesús Habló con su potente voz Y apareció la luz Yo canto el poder de aquel Que en alto puso el sol En la pradera El café En playa el caracol Yo canto la bondad De quien los árboles plantó El mar mantiene su nivel En los pájaros creó La maravilla de su amor La observo por doquier Ya mire al cielo en su esplendor Hoy Oh, al oscurecer Tus glorias proclamadas son Por cuanto aquí se ve La flor, el viento Y el gorrión La risa del bebé Piense que en tu presencia estoy Que tú conmigo vas Y si al confín del mundo voy Tú, Dios, allí estás Oh, Dios, eterno Tu poder se muestra por doquier Con maravillas de tu amor En nuestro pobre ser Tu mano siempre llevará A la humanidad Y a tus fieles guardará En sendas de verdad El santo nunca temerá La negra tempestad Porque tu gracia brillará Aun en la oscuridad Dios de luz y gloria excelsa Aunque debe nuestro amor Dios de luz y gloria excelsa Que tu Espíritu Que tu Espíritu Eternezca Todo corazón Señor No te aparta El ancho cielo De tu faz La tierra huirá Y aunque apenate el pecado Tu piedad perdonará Gratitud dará mi lengua Bajo gracia y corrección Toma el don Toma el don Que humilde te ofrezco Ven de fuerza y corazón Al ganar la gran victoria Libre de coiso aquí Puedo proclamar la gloria De quien se entregó por mí Nuestro sol se pone ya Todo en calma quedará La pegaria levantar La pegaria levantar Que bendiga la bondad De nuestro Dios Santo, Santo, Santo Señor Jehová Cielo y tierra Cielo y tierra De tu amor Llenos hoy están Señor Lord A ti Oh Señor Tu protección Dale ahora El corazón Dale 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 Aquella Dulce Paz Que a los Tuyos Siempre Das Con plenitud Santo, Santo, Santo Santo Señor Jehová Cielo y tierra Cielo y tierra De tu amor Cielo y tierra Llenos hoy están Señor Toda A ti Oh Señor Que al descansar Pueda en ti Seguro estar Y mañana Y mañana Mi deber Queda Alegre Y fiel A ser En tu Llenos Santo, Santo, Santo Santo Señor Jehová Cielo y tierra De tu amor Llenos hoy están Señor Por A ti Cielo y tierra 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 Al Dios excelso venerá, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará, Él los ampara con su amor. Feliz el día en que escogí servirte en mí, Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti, lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él. Sus sendas con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas ponca fin. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Si la carga es pesada, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. Levantad la vista al cielo, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. El deberos llama, hermanos, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. Cuando el mal parece fuerte, mirad a Dios. Cuando el mal parece fuerte, mirad a Dios. Dios espanta aún la muerte, mirad a Dios. Levantad la vista al cielo, mirad a Dios. Si vuestra alma está cansada, mirad a Dios. Dios espantada, mirad a Dios. calidad calor sano, y amor enferma. Dios espantada, mirad a Dios. Señor, Dios espantada, mirad a Dios. Jesús mi familia es un día en un día en un día. Ver la gloria como emana del Señor, estaremos juntos por la eternidad. Con los ángeles cantando en la ciudad, vamos al hogar. Los antiguos profetas nos hablaron ya, de las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro y jaspes sin igual. Vamos al hogar, vamos al hogar. Ven sus torres brillan con gran esplendor, ven la gloria como emana del Señor, estaremos juntos por la eternidad. Con los ángeles cantando en la ciudad, vamos al hogar. Hermano o hermana estarás allá, en aquella tierra donde salvo habrá. El mensaje santo y asenta fiel, y al venir el Salvador te llamará. Ven sus torres brillan con gran esplendor, ven la gloria como emana del Señor, estaremos juntos por la eternidad. Con los ángeles cantando en la ciudad, vamos al hogar. Con los ángeles cantando en la ciudad, vamos al hogar. Veo en mi vida mucho pecado, toma la Cristo, quiero triunfar. Jugué mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Ondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí. Vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manco de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecado, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. Mientras luchan y buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre, todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiaré. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán. Todas las promesas del Señor serán, gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas sean la dura, lindos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que el Señor. Quieres ser libre en orgullo y pasión. Quieres ser libre en orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Tan solo hay poder, sí, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él murió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él murió. Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza, del negro pecado me puede librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me puede salvar. Tan solo pudo revivirme el amante salvador. Fue con su sangre tan preciosa como Cristo me salvó. Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza, podría brindarme la paz del Señor. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, tan solo su muerte me puede salvar. Tan solo pudo revivirme el amante salvador. Fue con su sangre tan preciosa como Cristo me salvó. Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza, mi pena profunda me pueden quitar. Nombre, Simonund. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, el gozo divino disipa el meszar. Tan solo pudo revivirme el amante salvador. Fue con su sangre tan preciosa, como Cristo me salvó. Ni fama, ni ciencia, ni honor o riqueza, mi entrada a los cielos podría comprar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, con ella podré mi rescate pagar. Tan solo pudo redimirme, el amante salvador. Fue con su sangre tan preciosa, como Cristo me salvó. Cuando aquí de la vida mis afanes se cenchar, y amanezca bella aurora celestial. En las playas eternas mi llegada esperará, el Señor con bienvenida paternal. He reconocido entonces, redimido a su lado cuando esté, por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. Oh, qué gozo supremo cuando pueda ver su faz, y en eterna vida estar con mi Señor. De su lado ya nunca me podrán quitar jamás, los halagos de mi artero tentador. He reconocido entonces, redimido a su lado cuando esté, por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. He de ver a los míos que en la tierra ya perdí, cuando en brazos de la muerte los dejé. Y aunque de ellos entonces, con dolor me despedí, junto al trono de Jesús los hallaré. He de conocerlo entonces, redimido a su lado cuando esté, por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. Al entrar por las puertas en la célicas ciudad, me uniré con los que allá triunfantes van. Y del himno que alabe de mi Dios la majestad, los asientos por los siglos sonarán. He de conocerlo entonces, redimido a su lado cuando esté, por las señas de los clavos, en sus manos a Jesús conoceré. Al contemplarte mi salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar. Tómalo a Cristo, quiero triunfar, tómalo a Cristo, quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Ondas heridas de transgresión, manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme Cristo, mora en mi amor, cúbreme Cristo, mora en mí. Vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manco de salvación. Cristo lo acepto, Cristo lo acepto, dejo el pecado, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lase tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Oh, qué salvador es Jesús el Señor, bendito Señor para mí. Él salva al más malo de su iniquidad y dale socorro aquí. Me escondo en la roca que es Cristo Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré y siempre con Él viviré. Veré a los amados a quienes dejé, con ellos por siempre estaré. Más quiero aún al amado Jesús, sus glorias yo entonaré. Me escondo en la roca que es Cristo Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Y cuando esta vida termine aquí, la lucha al fin dejaré. Entonces a Cristo podré contemplar, lo oro a su nombre daré. Me escondo en la roca que es Cristo Señor y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi salvador y en Él siempre confiaré. Y siempre con Él viviré. Y cuando en las nubes descienda Jesús, glorioso en el mundo arrena. Dios, glorioso Él viviré con Él. Y siempre con él viviré. Y siempre con él viviré. Y siempre con él viviré. Me escondo en la roca que es Cristo el Señor y allí nada ya temeré. Me esconde la roca que es mi salvador y en él siempre confiaré y siempre con él viviré. Amén. Años a tu vista son cual brisas del ayer, cual hierba es mi condición que cae al tardecer. Mi vida bajo tu ala está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará y en calma andaré. Eterno Dios mi Redentor, confío solo en ti. Sed tú mi guía, oh Señor, en mi camino aquí. Amén. 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 nieve seré, que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo con dentro de ti, jamás diste no al que a tu amparo fue, no estábame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, oh lávame tú y cual nieve seré. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón. Si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor. A la noche seré malo bregués, me acompañará el Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltar en la prueba atroz. Si he cedido al Señor. Si he cedido al mal, a la tentación y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga Dios al amigo más caro y fiel. Y mi corazón lleno de aflicción, haya de apurarla a Él. Le importa si su corazón. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Por la mañana, oh Señor, eleva a ti mi voz, a tu buen nombre. Le doy dolor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del Salvador es símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama vivan de la fe y alentan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté. Yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré. El Cordero y de Moisés, el himno entonaré. Yo del Cordero y de Moisés. 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 Yo de Moisés. Oria Chancur Oria Chancur Oria Chancur Oria Chancur Oria Chancur